Pues el evangelio de hoy nos cuenta dos cosas. La primera de ellas, que va Jesús con los discípulos que iban recorriendo Galilea, que se pegaban una panzurra de andar que no veas. Bueno, la cosa es que en un momento dado, en uno de esos viajes, pues el Señor les anuncia, les empieza a contar cosas ya de las que pone el evangelio interesante, digamos. Le dice, mirad, el hijo del hombre, que es él, será entregado, lo matarán, ojo, que no dice, pues le nombrarán presidente, cosas de estas. Lo matarán y al tercer día resucitará. Es que, joder, la marinera, tanto lo uno como lo otro. Los pobres apóstoles dicen el evangelio que se pusieron tristes. Y luego nos cuenta que al llegar a Cafarnaún, pues los recladores de impuestos le preguntan a Pedro que si el maestro paga los impuestos. San Pedro dice que sí, pero al llegar allí al Señor, el Señor le dice, fíjate cómo son los reyes de este mundo, eso lo sé, qué piden a los extranjeros o a sus hijos. Y después a los extraños dice, bueno, la cosa es que vamos a pagar los impuestos. Hacen una cosa muy rara con un pez, que es, bueno, símbolo de la providencia, supongo, y paga sus impuestos. El Señor paga sus impuestos. No digo nada más, eh.